Ángel de Brito adelantó quien se va de la casa Gran Hermano 2022 antes de la final, por afano. Una gran ansiedad y muchísimas expectativas se están generando en las instancias finales de Gran Hermano 2022. El reality de Telefe que vino a despabilar a una televisión local que parecía adormilada. Y así como genera fanatismos entre los televidentes, también genera palabras autorizadas a la hora de analizar el formato. Tal es el caso de Ángel de Brito. Lo cierto es que el periodista de América Televisión siempre declaró su pasión por los realities. Habiendo sido incluso jurado de otro de los grandes concursos de eliminación que marcaron toda una época durante más de una década, el Bailando por un Sueño, de Marcelo Tinegi. En tanto, desde octubre de Brito viene abordando y analizando cada uno de los conflictos de la exitosa competencia desde el AM. Su programa en el Canal del Cubo, entrevistando mano a mano a cada uno de los eliminados. Lo que lo convierte en una verdadera palabra autorizada a la hora de opinar o arriesgar sobre un probable ganador o perdedor. Y teniendo en cuenta que esta edición de Gran Hermano será la primera en la que la gran final se dispute entre tres participantes y no cuatro. Pero como históricamente ha sucedido, el periodista dio su punto de vista sobre quién será el último eliminado entre Marcos, Nacho, Romina y Julieta este domingo antes de la gran definición. Así, tras hacer una consulta sobre el tema desde su cuenta de Twitter, donde cuenta con tres cinco millones de seguidores, Ángel de Brito anticipó que todas las encuestas dicen que se va a Romina por afano. ¿Será? Anoche, Romina Uric perdió la oportunidad de obtener su pase directo a la final de Gran Hermano 2022 y pelear por el millonario premio y una casa prefabricada. Además de un importante contrato con Telefe, la exdiputada no pudo frente a Marcos Ginocchio en un desafío de preguntas y respuestas y quedó muy expuesta. Ya que cometió un insólito papelón por el que la llamaron burra en las redes sociales. Santiago del Moro le preguntó que otro participante además de Juliana Díaz era oriundo de Santa Fe y su reacción descolocó a todos. Ninguno, dijo, pero el conductor le remarcó que la respuesta correcta era Thomas Holder, que nació en Rosario. Lo que vino después generó una catarata de risas y memes en Twitter. Comilla Santa Fe. No sabía, pensé que era de Rosario, a rojo, y del Moro, sorprendido. Señalo, y bueno. Rosario es Santa Fe. Al darse cuenta del blooper, Romina se molestó. Comillas que pelotuda. Que boluda, dijo molesta. Ahora su destino quedó en manos de la gente que mira Gran Hermano 2022, y las encuestas la perjudican bastante ya que podría ser la nueva eliminada el próximo domingo. genauso. Y ahora su destino. Rp. 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 Gracias por ver el video.